En la jornada del 28 de septiembre durante el día se realizaron manifestaciones pacíficas en la ciudad de Cali, sin embargo, en horas de la noche se presentaron hechos vandálicos en contra del CAI de Villa del Sur, ubicado en Puerto Rellena, uno de los puntos de mayor concentración durante el paro nacional. Los sujetos estaban encapuchados cuando lanzaron bombas incendiarias de fabricación artesanal contra las instalaciones y los uniformados que hacían presencia en ese lugar. Fuimos informados de que unos 10 jóvenes, desde esta mañana teníamos claro el tema, que iba a haber intento de provocación en tres lados y uno era a Puerto Rellena, jóvenes que no son de la resistencia y es claro, yo no puedo decir cosas más allá de lo que estoy informado, tengo la información clara de que son unos jóvenes que en algún momento intentaron participar y no se les permitió por su manera violenta también y estos jóvenes estaban apartados y el día de hoy dijeron desde temprano vamos a buscar una pelea con la policía, estamos listos. Pero ahí habían tres secciones de ESMAD también y había una sección de ESMAD también como autorizada en el sector, le tiran unas papas de estas de fósforo para que parezca que están incendiando algo, provocan a nuestra fuerza pública, la fuerza pública reacciona de manera preventiva con unos dos o tres gases lagrimógenos. También se presentó otro hecho en el mismo sector donde personas arremetieron en contra de un articulado del sistema masivo mío, lanzando un objeto contundente que rompe el vidrio y deja afectada a una pasajera menor de edad. Según las declaraciones del coronel Edgar Vega, este hecho es totalmente aislado a la protesta social. El hecho se presenta en el momento en que este vehículo realiza su recorrido por el sector conocido como Puerto Rellena y una persona desadaptada lanza un elemento contundente contra el articulado, causándole daño a uno de sus vidrios y la lesiona a la menor. La menor es atendida de manera inmediata por parte del personal médico que se encontraba en el sector. De este hecho se dispuso un personal para que realizara patrullas de ejes continuos y garantizar la seguridad en el entorno. Asimismo, me permito informar que este hecho es ajeno a la protesta social. Hasta el momento los sucesos se mantienen en materia de investigación, pues espera dar con el paradero de los infractores que están realizando estas actividades vandálicas que alteran la tranquilidad y el orden público.